Ejo a la Torre anunció que debido al comportamiento del volcán Popocatépetl, el gobierno estatal determinó suspender las clases en al menos seis municipios. A partir del 23 de mayo, Yecapixla, Tetela del Volcán, Temoac, Sacualpan de Amilpas, Huellapan y Ocuituco suspenderán las clases presenciales debido a que se encuentran situados en un radio de entre 18 y 23 kilómetros en línea recta al cráter del Coloso. Víctor Manuel Mercado Salcedo, coordinador estatal de Protección Civil, aseguró que pese a que las rutas de evacuación no están al 100%, con el mantenimiento que reciben estarán en condiciones. Agregó que el estado cuenta con 450 inmuebles que podrían servir como albergues temporales. Sin embargo, de manera preventiva solo hay 18 espacios acondicionados para este fin, con capacidad para 12.881 personas. En tanto, José Israel Calderón, subsecretario de gobierno, pidió a la ciudadanía mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades, pues aseguró que el cambio de semáforo amarillo de fase 2 a fase 3 no